usted recién decía que hace más de 30 años que viene a la cancha y hace más de 30 años que tengo 60 años así que venía siempre sufrir las cosas a llevarlo adelante así cuántos han pasado cuánto han visto y usted sigue acá han pasado mucho mucho dirigente mucho dirigente que no quiso en el club nada más este es un buen dirigente este tiene un buen ojo y se ve que lo quiere el club no como otros que vinieron solamente hace bien y ahora que qué espectáculo tiene para este para este partido nada más y tengo un partido duro pero va a ser un buen equipo pero le podemos ganar le podemos ganar uno a cero o 21 pero hace un partido duro y no se mira todos juegan bien así que el que lo haga los dos los dos o uno a cero es suficiente todos juegan bien son valesco algún saludito para algún hinche para un familiar para todos mis hijos que son hinchas de instituto y bueno para los que no son instituto también para todos hay más hinchas de Belgrano y de taller en mi familia pero la gloria fue siempre mi amor un presente soñado amigo porque el equipo está en primera división y porque hoy va a llenar con más de 30 mil globos alta córdoba sí sí el sueño está el sueño está y tenemos es el que podemos podemos llegar hemos perdido partido hemos pedido partido que que no podamos haber perdido ni con plata ese tampoco fue un descuido desde un minuto y los hicieron el gol y perdimos y no estaríamos más ríos quizá que estaríamos más arriba que Belgrano como mucho mejor que Belgrano no se nos da qué instituto para tu vida hoy es todo y lo más grande que llevo en mi corazón son mis hijos instituto de las islas malvinas porque cuando tenía 18 años me fui a una guerra y eso nunca se va a olvidar en es algo que lo llevo muy dentro del corazón mío es para vos personalmente y contar un poco la gente vivir una guerra vivir una guerra es como no sé cómo explícate y defender tu patria aunque yo creo que ningún ningún gobernador ni un ningún país los deben llevar a los a las a la argentina o con lo lleve un excombatiente malvinas que nosotros defendimos no las fuimos a vender ni a regalar ni vender en otro país fuimos a defenderla y bueno y esperamos que que no vendan más tenemos un país muy rico y que piensen que los veteranos fueron veteranos de guerra condicional y los fuimos a defender que no la ofenda que no la venda que no la destruyan nuestra argentina tenemos una argentina muy hermosa y amo amo a mi gente